Arrancan las competidoras de la séptima competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Jabuticaba a la Tordilla a tratar de tomar la punta, saca ventaja de dos, tres cuerpos, sobre Soya Princess que está en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea Vitaemi, junto a ella aparece la número seis Isadora Leaida, luego aparece por la baranda la número cuatro Luke Lea Quinn, luego aparece la número uno Fitcher Crasher dejando en el penúltimo a Codrington, mientras que el siete Magic Girl está en la última colocación, Jabuticaba está en punta, el track use indica 25 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, en el segundo Vitaemi, en el tercero Soya Princess, en el cuarto viene apareciendo Isadora Leaida, más atrás intenta movilizarse por dentro Luke Lea Quinn, luego aparece la número Fitcher Crasher en el antepenúltimo, penúltimo para Codrington, mientras que el siete la llegó Magic Girl está en la última colocación, en la tordilla Jabuticaba adelante, presiona la llegó Vitaemi por la parte externa, en el tercero aparece Soya Princess, en el cuarto mejora el seis Isadora Leaida, otra que trata de movilizarse, es la número cuatro Luke Lea Quinn junto al uno, la llegó Fitcher Crasher, penúltimo para Codrington y el siete sigue en la última colocación, 48-4 el parcial para la media milla, Jabuticaba se defiende en la punta, presiona Vitaemi, Soya Princess también se lanza por segunda línea, domina Jabuticaba la prueba, sigue la presión del ocho y viene atorpellando el cuatro junto a Fitcher Crasher por la parte externa, Jabuticaba está crecida en la punta, Luke Lea Quinn para el segundo, pero tarde les ganó el dos de punta a punta con esos parciales, en el segundo Luke Lea Quinn, tercero Soya Princess, cuarto para Vitaemi. ¡Suscríbete al canal!